Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla vio a Jesús. No había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberiades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez una de las causas por la cual muchas veces nos podemos decepcionar de Dios es cuando intentamos tener un Dios a la carta, es decir, un Dios a mi gusto, a mi antojo. Un Dios que lo utilizo cuando lo necesito, como si fuera una especie de comodín en un mazo de cartas. Me soluciona el problema, me ayuda a salir adelante. Pero cuando no lo necesito por nada puntual, aunque siempre necesitamos a Dios, pero a veces aquellas cosas que nos hacen estremecer y recurrimos a Él, ahí como que ya lo dejamos de lado. Y es un poco lo que también Jesús le dice a estas personas. Ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan. Es decir, los que sienten que Dios les ayuda a solucionar sus problemas, lo buscan. Pero Dios es más que una ayuda para solucionar los problemas. Es muchísimo más. Es el camino, la verdad y la vida. Es el camino por el cual toda nuestra vida tiene que apuntar a Él. Tenemos que caminar en su presencia siempre. Cuando las papas queman, como se dice comúnmente, y cuando las cosas están tranquilas. Reitero, no es un Dios que lo usamos como un amuleto. Es el Dios de la vida que ha dado su vida, ha dado su sangre por amor para nuestra salvación. Está muy bien recurrir a Él cuando tenemos esas necesidades puntuales. Pero también cuando no tenemos las necesidades puntuales, hay que recurrir. Tiene que ser nuestro recurso cotidiano, de siempre, de estar con Él permanentemente y dejar que Él esté con nosotros. El Evangelio es claro y sobre todo al final. La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Creer en Jesucristo. Ahí está la clave. Si no creo en Él como aquel que me propone un camino, un proyecto y día a día tengo el desafío de transitar por ahí y voy frito. Tendré una especie de amuleto en el cual recurriré solamente cuando lo necesite. Incluso sabiendo de que muchas veces Dios sabe que lo que necesito no es lo que le estoy pidiendo. Por eso, tengamos en cuenta esta realidad. A Jesús hay que incorporarlo a nuestra vida para que esté siempre con nosotros, no de forma puntual. Y que realmente dejemos las riendas para que sea Él el que tome las riendas de nuestra vida y nos lleve por el camino que Él quiera. Que siempre va a ser el mejor porque el proyecto de Dios para nosotros es nuestra felicidad y plenitud. Que así sea. ¡Gracias!